608-354-383, estamos en Como el perro y el gato. ¿Qué nos trae en el día de hoy Don Iván Cortés? Pues mira, vienen muy a colación a lo que acabas de contar, que los animales salvajes no deberían andar en casas particulares. Hombre, claro. No son mascotas. No, no. Y ahora os voy a contar lo que ha pasado hace un poquito aquí en España. Vais a ver. Ir andando por Sevilla, en mitad de la avenida Ciudad Jardín, y verte un zorro sería algo extraño, ¿verdad que sí? Pero si además se trata de un zorro ártico de la tundra, solo se me ocurren dos cosas. O nos están ocultando el avance del tema del cambio climático, o alguien se ha dejado abierto en Sevilla la puerta del armario de Narnia. Eso debieron pensar los policías locales que le echaron el lazo a este animal. Ese bicho que está acostumbrado a vivir a 30 grados bajo cero, el invierno de Sevilla le parecerá sofocante. Imagínatelo tú en agosto. No tardaron en dar con el propietario, un amante de los animales, que se lo había traído de Alemania, y cuando el seprona le pidió la documentación resultó que estaba manipulada. Este supuesto amante de los animales ahora está imputado por delitos de maltrato animal y falsedad documental, que por aquí es más fácil que le caiga algo que por el otro lado, creo yo. El zorrito, que le han puesto Arti de nombre, tenía conjuntivitis y estaba un poquito sucio del paseo que se había pegado por la calle. Porque como es blanco, pues allí te pone tisnao en nada. Tú ponte unos zapatos blancos, verás lo que te dura. La buena gente de AAP, Primadomus, lo han acogido en sus instalaciones. Leo textualmente del país. Primadomus alerta de la tendencia de algunos coleccionistas a tener animales exóticos como animales domésticos. De las 5.488 especies de mamíferos conocidas del planeta, solo sabemos lo suficiente para garantizar su bienestar en el entorno doméstico de una minoría. Que quede claro. Que quede claro. O sea, tú no te puedes meter en tu casa un tigre. Y hay quien se lo pone. Hay gente que se lo sigue agenciando para tenerlo como una especie. Tienen mucho dinerito. Exacto. Lo llaman coleccionistas. Coleccionistas de animales. Claro, animales disecados a lo mejor, pero de repente este, pues lo tengo, vívido. Yo creo que esto es un síntoma irrefutable de estupidez humana y de absurda ostentación. En este país hemos visto a lo largo de los tiempos, y no hace tanto y sigue habiéndolo, determinados personajes, personajillos, personajetes que disponen de una gran cantidad de dinero y una estupidez inconmensurable y deten animales. Ya va cambiando la cosa, porque en la época de Currupipi, pues nos hacía muchísima gracia. ¡Ay, mira que tiene un tigre! A mí no me hacía la más mínima gracia que un torero, además, tuviera a un tigre en cautividad. O sea, esto ya es el rizo del rizo. Pero bueno, también hay gente que no se le puede pedir más. Hay gente a la que no le llega la vida al cerebro. Ahora los tienen cada vez más ocultos. Y Primadomus lo que estaba pidiendo es que hagan una lista al contrario, no de los que no se pueden tener, sino de los que sí se pueden tener y el resto queda excluido. O sea, si tú no tienes un perro, un gato, un animal que sea doméstico, como puede hacer si nacen cautividad, un loro, algunos peces, alguna cosa de esas. Si no está dentro de esa lista, tú estás fuera de la ley. Pero lo gracioso es que hay comunidades autónomas en las cuales sí está regulado, como en Andalucía, el tema de la tenencia de animales exóticos está muy bien regulada, pero en otras comunidades no está tan bien regulada. Esta es una de las curiosidades de tener un país de autonomía.